Edición 49 de las Caminews, esta sección del canal en la cual repasamos novedades, noticias y acontecimientos en la comunidad gacha y juegos gacha en general. En esta ocasión iniciamos el mes de septiembre de 2024, así que veamos que novedades tenemos para hablar en esta primera semana del mes. Bueno, es inicio de mes, así que toca hablar de este tema para calmar las aguas de la típica pelea de siempre. Ya tenemos las estimaciones de ganancias de los juegos gacha durante el mes de agosto de 2024. Sorprendentemente, AFK Journey lidera con el primer lugar habiendo generado 71.8 millones, esto en parte debido a que fue lanzado en Asia recientemente. Sí, se lanzó primero en global y luego en Asia. Casi siempre es al revés. Love and Deep Space sigue estando en el top, esta vez en segundo lugar habiendo generado 48.1 millones y Honkai Star Rail en el tercer lugar con 39.3 millones habiendo bajado unas cuantas posiciones. Y bajando hasta el puesto 14, Woodering Waves, pero aún teniendo muy buenas ganancias. Y he hablado sobre esto, pero los gachas no necesitarían más de un par de millones mensuales realmente para mantenerse bien. Así que todo está bien dentro de lo que cabe. Pero aquí volverles a recordar como siempre, y agradecería que compartan el video para que más gente deje de estar creyendo ciegamente en Censar Tower. Y esto lo hemos dicho desde el inicio cuando tratamos este tema de Censar Tower y las ganancias. Y es que Censar Tower no refleja las ganancias reales. No son más que estimaciones de lo que podrían estar ganando estos juegos. Y esto solo basado en Android y iOS. No se cuenta PC ni consolas. En el caso de que estos juegos tengan esas otras versiones. Además, el motivo por el cual ya no he hecho videos individuales sobre este tema, es que Censar Tower ha estado fallando demasiado durante los últimos meses. Así que muchas estimaciones no se toman en cuenta debido a recortes. El mismo Woodering Waves tuvo demasiados recortes durante el mes de agosto. Incluso el mismo Genshin Impact tuvo también recortes. Siendo que es sorprendente que no haya estado más arriba a pesar de que salió Natalan antes de finalizar el mes. Y aún más sorprendente es si vemos incluso a Aether Geyser. Que hizo menos que Honkai Impact 3rd y Punishing Gate Reven. Ya que no estuvo contándosele durante casi todo el mes de agosto. Pueden ver todo el recorte que ocurrió durante el mes. Esto lo muestro más del punto de iOS. Porque en Android suele haber mucho menos actividad. En iOS es donde más actividad hay. Pero igualmente aquí les dejo las capturas de Android por si les interesa. Y prácticamente también hay recortes. Habiendo dejado claro esto. Y que no deben de tomarse en serio estas ganancias. Más que como estimaciones y ya. No como datos reales. Pues ya podemos continuar con el video. Final Fantasy Brave Exvius. Estaría cerrando el 30 de octubre de este año 2024. Luego de 8 años de haber salido. No estoy seguro si ya se había anunciado antes. O era otro juego. Pero bueno. El punto es que este juego ya tiene fecha para su fin de servicio. El gacha de contenido H. No sé si lo pronuncié bien. Termina su servicio el 3 de octubre de este año 2024. Nunca lo jugué. Pero bueno. Parece que pereció el gaming para muchos. Blackstella Ptolomea. Anuncia su fin de servicio. Esto luego de 10 meses de haber salido. O sea que no duró ni el año este juego. La verdad que ha sido un desastre este juego. Siendo que tenía un producto anunciado en 2019. Bajo el nombre de Blackstella. En 2022 se anunció Blackstella Inferno. Habiendo pues cambiado los derechos a otra compañía. Y lanzado ese mismo año 2022. Pero terminó cerrando el mismo año en el mes de agosto. Para luego anunciarse este mismo Blackstella Ptolomea. Habiendo salido en diciembre de 2023. Y ahora cerrando antes de cumplir siquiera el año. Lo dicho. La verdad bastante desastroso. Cat Fantasy Global. Recientemente un juego lanzado en global. Ya anunció su colaboración con Nekopara. Que traerán a Cocoa, Chocola y Vanilla al juego. Suerte a quienes vayan a tirar en esta colaboración. Atelier Riesleriana. Anuncia que está cambiando el manejo del juego. Donde únicamente Koei Tecmo. Estará envuelto como único desarrollador. Y a Katsuki Games. Pues es el que se va. Además, Atelier Riesleriana está celebrando su primer aniversario en Japón. Con esto, tenemos nuevas versiones de personajes como Lara Queen's Grace. Y Rezna Awakening Future. ¿Sigues jugando a Atelier Riesleriana? R-Nights en China ya nos había anunciado que tendría colaboración con Dungeon Meishi. Y recién hace algunos días se ha liberado un tráiler al fin de esta colaboración. Parece que entre los personajes que podremos ver en esta colaboración. Estarán Senshi. Chilchuk. Laios. Y Marcil. Y entre más cositas, tendremos Skins para la misma Marcil y personaje del propio R-Nights. En cuanto a R-Nights Global, ya ha anunciado su colaboración con Rainbow Six, el cual estaría llegando este 5 de septiembre. Suerte a todos los que vayan a dejarlo todo en estas colaboraciones. Una colaboración triple tendría lugar este 5 de septiembre para Las Claudia. Que estará en colaboración con Valkyrie Profile Lennet y Star Ocean The Second Story R. Todo esto estaría pasando dentro de Las Claudia. Bastante curioso que se dé lugar a una collab. Que más bien no es triple, sino que más bien es doble. Ya que dos franquicias estarían llegando a una sola. Pero aún así, bastante curioso. ¿Alguno aquí juega a Las Claudia? Y bueno, aprovechando las collabs triples. En el mundillo de juegos H. Legend Clover estaría colaborando con Kamihime Project y Ayakashi Rumble. Al mismo tiempo. Desconozco que es todo lo que habrá. Pero mira, otra collab triple. O bueno, doble más bien. En este mundillo de juegos gacha H. Faith Grand Order en su servidor global ya ha lanzado su nuevo evento Shinjama Taikoku. En estos días estaría subiendo una guía del evento. Así que atentos a ella. Ya que hablaremos también de los personajes de este evento. En Goddess of Victory Nike ya tenemos a Rey en banner. Y estamos a unos días de que salga Mary. Así que suerte a todos los que vayan por alguna de las dos o ambas. O incluso todavía siguen tirando por Asuka. Además que estamos en inicio del mes de septiembre. Ya que tenemos el pase mensual donde podremos comprar la skin de Leona. En parte tematizada por Evangelion. The Eminence in Shadow Master of Garden. Al menos la versión japonesa. Ha salido el pasado 29 de agosto en Steam. O sea que de forma oficial ya se puede jugar en PC. Pero para Global falta esperar a que se confirme que estará disponible para el resto del mundo. Epic Seven estaría cerca de celebrar su sexto aniversario. Y recientemente se liberó un video a modo como de teaser por esta celebración. Cuando se den más detalles estaremos tratando de cubrirlas en las siguientes ediciones de las Cammy News. Revers 1999 ya ha anunciado su versión 1.9. O sea su versión del primer aniversario del juego. Aunque por ahora solo tenemos programado un directo para el 7 de septiembre a las 7 de la mañana. Más o menos en horario El Salvador y o México. Para otros países será un poco antes o un poco después. Pues estaremos ese mismo día en directo reaccionando al contenido que tendremos en global para este primer aniversario. Ahora pasando a gachas nuevos. El día 3 de septiembre. O puede que por tema horario sea el 2 de septiembre. Saldría un nuevo juego del anime 2.5D de Risa Angels on Stage. El cual sigo desconociendo que clase de gacha sería o que tipo de gameplay tiene. Pero creo que su 3D está muy bien logrado. ¿Conocías este juego? El pasado 28 de agosto salía el nuevo juego The Legend of Heroes Gagari Trilogy. Saliendo para PC y dispositivos móviles. Con esto recordarles que he sacado un video sobre gachas a disfrutar durante el mes de septiembre. No sé si lo habré subido ya o lo subiré después. Pero el punto es que ya está por salir en el canal. O ya está en el canal. Tensura New World ya salió hace algunos días en China. El cual es un nuevo juego de esta serie Isekai. En este juego podremos explorar la ciudad de Tempest y desconozco si demás lugares. Y cuyo gameplay es prácticamente táctico donde nosotros controlamos las habilidades de nuestros personajes. Se ve bastante pocho debo decir. Pero a quien sea muy fanático, suerte supongo. Todavía no hay anuncio de un lanzamiento global. Así que si de verdad les interesa. Solo queda a estar a la espera por si no quieren probarlo en China. Luego de casi dos años sin tener información. Project Dragon Sword lanza un nuevo trailer que muestra un poco del gameplay y mundo del juego. Se ve que tiene un buen acabado 3D tanto en personajes como en torno. Pero habrá que esperar a que salgan más cosas sobre este juego. Entre más gachas nuevos. Ya salió en Corea Horizon Walker. Juego de los mismos creadores de Last Origin. Y que ya habíamos avisado en el canal. Lastimosamente es casi imposible de jugar y actualizar. Si no tienes una cuenta de One Store y o identificación coreana. Pero se dice que tienen planeado lanzarlo globalmente. Así como para PC en Steam. Así que para aquellos que quieren probarlo. Pues habrá que esperar. Breakers Unlocked the World libera un nuevo trailer para el TGC. O TGS más bien 2024. Aún no tenemos suficiente información de este juego. Pero esperemos salga pronto más información. O hagan un anuncio más tajante pronto. Un nuevo juego parece estar desarrollándose para celulares bajo el nombre de Gears Van Cry. Que si no estoy mal. Era un anime completamente en 3D que salió hace tiempo. Y que ahora estarán sacando un juego gacha para celulares. O bueno posible gacha. Parece ser que R-Night Enfield recibió permiso para publicarse hace algunos días. Por lo que es probable que el juego ya salga de forma oficial en el año 2025. Ya que todavía supongo habrá alguna que otra prueba más. Debido a que solamente se ha sacado un test técnico. Y ninguna beta cerrada o abierta. Por lo cual puede que una o dos salgan antes de que salga oficialmente el juego. Starseed Asnia Trigger ha anunciado que saldrá de forma global. Aunque se desconoce la fecha exacta de su lanzamiento. Gracias a la App Store se puede decir que saldrá en noviembre. Aunque a otros parece que les dice en octubre. Pero solo queda esperar a que se dé un anuncio oficial. O fecha oficial como tal del lanzamiento. En el canal ya he hablado de este gacha en más de una ocasión. Así que pueden ir a revisar el canal en directos o videos. Y de hecho recientemente también subí un video sobre este juego. Por si les interesa ir a verlo. Reverse Blue Reverse End ha anunciado que saldrá este mismo año 2024. Específicamente este 24 de septiembre en Japón. El gameplay de este juego será prácticamente como un counterside pero con chivis. Aunque el diseño de personajes está muy bien logrado. Y parece que tendrá un poco de servicio. Siendo que incluso se ha anunciado su evento de verano que vendrá dentro de no mucho. Luego de salido el juego. Tenemos al fin más información de Project KV. El cual hemos estado mencionando desde que se fundó la empresa Dynamics One. Aquí en mi sección de las Caminios. Parece que en este juego nuevo también estará envuelto el estudio Araya. Y bueno creo que también esta será la última vez que hablaremos del juego en este canal. Porque parece que no será un juego gacha. Sino más bien una novela visual H. Igual puede que hagamos un video por separado. Ya que hay una cierta polémica por el parecido que tiene a Blue Archive. En cuanto a personajes y su mundo. Al menos por lo poco que se sabe. Y a ver tampoco está de más decir que en parte se entiende. Ya que algunos ex trabajadores de Blue Archive están en este nuevo estudio. Como el ex escritor líder que participó en Eden Treddy, Ball F. Que es una de las historias mejor recibidas de Blue Archive. Ya veremos que le deparará a este juego. ¿Qué ha llamado tu atención esta semana? Si te ha gustado el video suscríbete y activa la campanita para que sepas cuando suba un video nuevo. Deja tu like, comenta y comparte de ser posible para que el video se recomiende a más personas. Un agradecimiento a las personas que se han hecho con una becía del canal. Ya que nos aportan con super chat y super gracias en algunos directos o videos. Me ayudan a que pueda seguir creando contenido para ustedes. Les dejo con más videos del canal para que sigan apoyando el contenido. Soy Cami y nos vemos hasta un próximo video. ¡Suscríbete al canal!